Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la comunidad valenciana de la asignatura de física es la opción a la cuestión 6 de la convocatoria de julio de 2019 y es de la parte del temario de física moderna toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial no seas un alumno pasivo como el espectador de una película sino un alumno activo el ejercicio dice lo siguiente escribe la expresión de la longitud de onda de de broglie y explica su significado calcula la longitud de onda de de broglie de una bacteria que se mueve a una velocidad de 66 micrómetros por segundo sabiendo que la masa de un millón de bacterias es de un microgramo y como datos nos dan la constante de planck 6,6 por 10 a la menos 34 julios por segundo vamos a resolver el ejercicio y en primer lugar diremos que la hipótesis de de broglie dice lo siguiente toda la materia presenta características tanto ondulatorias como corpuscurales comportándose de uno u otro modo dependiendo del experimento específico esto que significa esto significa que la materia además de tener propiedades propias de la materia tiene propiedades ondulatorias esto se ha demostrado mediante el experimento en el cual se observó la difracción de los electrones la difracción es una propiedad ondulatoria y se daba por hecho que los electrones no podían difractarse puesto que son materia la expresión matemática que nos permite obtener la longitud de onda de de broglie es la que tenéis en pantalla lambda igual a h partido p donde h es la constante de planck p es el momento lineal de la partícula que es masa por velocidad en este caso como se puede ver en la fórmula un objeto con una masa m y una velocidad v podría tener asociado una longitud de onda incluso tú mismo o yo mismo tenemos asociada una longitud de onda la ecuación de de broglie se puede aplicar a toda la materia los cuerpos macroscópicos también tendrían asociado una longitud de onda lo que he dicho antes pero dado que su masa es muy grande la tuya o la mía la longitud de onda resulta ser muy pequeña tan pequeña que eso es imposible apreciar las características ondulatorias de los cuerpos macroscópicos por eso el experimento se hizo con electrones y se logró la difracción de los electrones continuamos y ahora vamos a calcular la longitud de onda de de broglie de una bacteria una solo que se mueve a una velocidad de 66 micrómetros por segundo sabiendo que la masa de un millón de bacterias es de un microgramo es subrayado bacteria y millón de bacterias porque la masa que nos dan no es de una bacteria es de un millón vamos a tomar los datos por lo tanto la velocidad es 66 micrómetros por segundo la transformamos a unidades del sistema internacional como tenéis en pantalla es 6 con 6 por 10 a la menos 5 metros partido segundo y ahora atentos puesto que un millón de bacterias tienen una masa de un microgramo una bacteria tendrá una masa un millón de veces menor es decir la millonésima parte por lo tanto basta con dividir la masa que nos dan entre un millón ahí tenéis la operación y llegamos a la conclusión de que una bacteria tiene la impresionante masa de 10 elevado a menos 15 kilogramos ahí lo tenemos escrito tomamos también el dato de la constante de plan que nos la dan en la parte de abajo 6 6 6 por 10 a la menos 34 julio se aplicamos la fórmula para calcular la longitud de onda en este caso de la bacteria que es la que hemos visto antes sustituimos los valores y obtenemos esa longitud de onda 1 por 10 a la menos 14 metros y ese es el resultado que nos piden la longitud de onda de asociada al movimiento de la bacteria será de 1 por 10 a la menos 14 metros te pregunto esa longitud de onda te parece grande o pequeña para que te hagas la idea los rayos x tienen la longitud de onda comprendida entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 11 metros bastante más grande los rayos gamma 10 a la menos 12 metros observad que el radio de un protón ya si es más pequeño es 1 con 75 por 10 a la menos 15 metros por lo tanto esa longitud de onda asociada a la bacteria es realmente muy pequeña y como es habitual vamos a dar el bonus este bonus he puesto que es para entusiastas de la física bueno quizá exagero un poco no lo sé el bonus que vamos a hacer es el cálculo de la energía total de una partícula en función de su masa en reposo y de su cantidad de movimiento en este caso a partir de los conceptos de cantidad de movimiento y energía relativista se puede deducir una ecuación que relaciona las magnitudes energía masa en reposo y cantidad de movimiento p ahí tenéis la ecuación que vamos a deducir la energía al cuadrado es p por c al cuadrado más m 0 c cuadrado elevado al cuadrado vamos a demostrarlo partimos de la ecuación de la energía de este que es esa que tenéis ahí energía igual a gama por m 0 por c cuadrado donde gama es el coeficiente de lorenz y el momento lineal relativista que es gama por m 0 por v ahí tenemos el coeficiente de lorenz y operamos operando el cuadrado menos p cuadrado c cuadrado podemos sustituyendo obtener la expresión que tenéis ahí en la pantalla obviamente tomar lápiz y papel e ir haciéndolo vosotros porque si no a esto no lo vais a entender sólo mirándolo de acuerdo continuamos desarrollando y operando obtenemos la expresión que tenéis en pantalla paráis el vídeo y lo vais haciendo vosotros poquito a poquito el mínimo común múltiplo desarrollamos los cuadrados simplificamos y obtenemos que el cuadrado menos p cuadrado c cuadrado es igual a m 0 al cuadrado por c a la cuarta despejando obtenemos ya la fórmula que queríamos demostrar ahí la tenéis esa fórmula nos da la energía total de una partícula en función de su masa en reposo m 0 y de su cantidad de movimiento se puede observar que si una partícula está en reposo la energía de la misma será e igual a m 0 c cuadrado ya que si la partícula está en reposo la cantidad de movimiento es cero por otro lado aunque los fotones no tienen masa y por eso se pueden desplazar a la velocidad de la luz si tienen asociado un momento lineal y esto es importante porque a veces nos piden cuál es el momento lineal asociado un fotón y podemos pensar que como el fotón no tiene masa no tiene asociado momento lineal pues nos equivocamos en el caso de los fotones podemos sustituir m 0 por 0 puesto que en reposo no tienen masa y podemos decir que la energía de un fotón es igual a la cantidad de movimiento del fotón por c es decir el momento lineal de un fotón es la energía partido la velocidad de la luz y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener y que comprendáis ahora mejor el concepto de longitud de onda de de Brogni si os ha gustado el vídeo os agradecería que le diréis un like y si queréis seguir recibiendo vídeos como éste suscribiros al canal y activar la campanita muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo